Estamos con Walter Acuña, elegido figura del partido en la aplicación de Fútbol para Todos. Walter, pudieron volver al triunfo, volver a hacer un gol después de mucho tiempo. ¿Les costó más de lo que imaginaban el partido? Sí, la verdad que fue un partido muy duro. En el primer tiempo, los primeros 10 minutos tuvimos 2 o 3 claras y no pudimos concretar y después se hizo cuesta en el segundo tiempo. Fue muy duro, pero la verdad contento con todos los chicos que hicieron un sacrificio bárbaro y pudimos dejar los 3 puntos en casa. ¿Cómo fue la semana con tantos lesionados y tantos problemas en el armado del equipo a raíz de los jugadores que se fueron cayendo por distintos problemas? No fue fácil, tenemos muchos lesionados y bueno, vos fijate que hoy completamos el equipo con 2 o 3 chicos del plantel de reserva que tenían su primer banco y así que bueno, pero por suerte pudimos completar y bueno, los chicos que no estuvieron y los que lo reemplazaron tratamos de hacerlo de la mejor manera y bueno, creo que salió bien. Los espera el próximo fin de semana Arsenal, un equipo que viene golpeado. ¿Entienden que es una buena oportunidad para poder ganar dos partidos seguidos? Sí, obviamente, nosotros tenemos que sumar. Queremos estar entre los 18, así que apostamos a eso y bueno, el domingo iremos por la victoria. Juan Altar, muchas gracias. No, gracias a ustedes.